mi hermano estás bien muy bien muy bien aquí descansando y ya sabes en el jardín de la mansión sí pero los dedos a dándome la gran vida como le haces como no le he hecho es pero es un regalo un pequeño regalo que nos ha dado nuestro gran esfuerzo mira como tú no te vayas a cansar porque la buena vida la buena vida siempre de la poca vergüenza ya la perdimos acuérdate esa vergüenza se deja a un lado si caminas por el lado correcto de la publicidad marca aquí mucha marca pero sin patito mi hermano como has estado mi hermano que te dice ahora los nuevos territorios del otro lado del río del río también pero si se extraña la nuestro gran mucho y tú no sabes pues tenemos que seguir trabajo se dice trabajo honrado porque a partir de ahora ya hacemos trabajo honrado y ahorita pues estamos descansando disfrutando de la buena vida y la poca vergüenza también la perdimos ya lo sé de esa ya la perdimos ya la perdimos pero tenemos que seguir trabajando pero mientras no lleguen las noticias no 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 es que nada más al verte mi hermano mi hermano ahora sí nos vamos para cuba mi hermano y mi sangre de verdad que tenemos que seguir en la lucha en la lucha pero pues mira por ahorita hay que seguir descansando hasta que no nos lleguen las buenas noticias y las buenas noticias es estamos esperando que nos den trabajo y el trabajo va a llegar pero mira ahorita quería presentarte mi nuevo traje de pingüino que realmente quería ir directamente hasta el polo para este adjudicármelo adjudicármelo de un emperador de un pingüino emperador pero pues al no encontrar tuve que ir directamente a chapultepec me sale más barato bueno pero como estás en tu casa deja me voy a poner un poco en ambiente vamos a tratar de checar qué es lo que vamos a hacer para trabajar si estamos esperando un buen proyecto y tenemos que seguir trabajando con cómo vamos a seguir trabajando esperamos un sobre que nos va a dar las indicaciones de lo que tenemos que hacer mi hermano sobre para seguir con la nota que siempre hemos dado tú como lo recito haciendo los montajes que hemos aprendido a hacer y yo aventando la buena vibra buena vibra para todos para todos sutilmente hablando así es entonces no más puedo decir que estamos trabajando estamos trabajando hasta creo que hoy más que antes así es entonces pues ya nada más en cualquier momento llega nuestro sobre con las indicaciones que nos van a dar y se encuentra el sobre floretito te presentó a mi secretario guau tanto gusto que gusto vamos progresando tenemos que progresar no pues que te digo es realmente ella ya trabaja para nosotros oye o sea que también está a mi disposición después hablamos de eso después hablamos de eso después 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 de que haga realmente todos los quehaceres que tiene que hacer aquí en la mansión te la presento gracias gracias a tu nombre hermano que te pedí que te digo o sea mi respeto estoy siempre con muy muy buena gente de trabajo así debe de ser mi hermano tenemos que rodearnos de lo mejor de lo mejor que debe de haber ahora nuevo look si rojo carmes y carajo aprendido porque estoy enojado ya llevo 15 días descansando mi hermano y esto creo que estoy perdiendo este la coloración pero pues tenemos que dejar que esto siga fluyendo mi hermano tienes buenas noticias a ver plática me plática me qué quieres que quieres que te diga si el sobrepesa o no pesa porque si no pesa es porque el sobre mi hermano el sobre el sobre hermano del alma perdón perdón si estamos hablando del sobre no este que crees si pesa vienen dólares y viene con todas las indicaciones que tenemos que dar a partir de hoy usted nos va a traer perdón si es la que nos va a traer los sobres en cada una de nuestras presentaciones tengo que hablar con la secretaria primero tienes que trabajar primero tienes que trabajar este porque si sobra ahora sí que plata es porque viene de lo más pesado el g5 los grandes emporios así es ya no te nos va a dar de cuanto nos van a dar y viene bien y viene bastante fuerte y tenemos que dar la nota ahora sí que como dices tú a producto a fuerzas te voy a decir cuáles son las indicaciones de lo que tenemos que hacer ahorita no 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 me hablen de gallinas porque con mi amigo del sexenio pasado nos iba muy bien y ya no tenemos la gallina de los huevos está resurgiendo mi hermano mi hermano del alma está resurgiendo la gallina ataquen las mañaneras péguenle duro al preciso tenemos que darle con todo al terco mañanero el terco mañanero se tiene que volver a reactivar ese no el otro ese no lo empiezas a cambiar hacia el otro lado entonces matador te lo brindo ese mañanero es mío es mío vas a ver que tiene que trabajar con la noticia que le venimos a a dar el día de hoy otra de las indicaciones es sobre gate pues ese hombre se va a la oms es lo que están diciendo pero vamos a pararle el trayecto por eso estamos aquí si tenemos que pararle el camino como se lo vamos a parar sencillo mi hermano se lo vamos a parar muy sencillo él sabe que nosotros sabemos que ahorita en las comunidades lejanas COVID no ha llegado pero ellos se están preparando para que retiren y reabran ya lo que es el desarrollo de la economía pero lo que ellos no saben es que nosotros seguimos manejando los sulfatos de aluminio y estas comunidades lejanas van a entrar en fase 1 mi hermano pero tú no lo sabes eso es eso es lo que nosotros tenemos que checar porque entran en fase estoy checando estoy checando estoy checando estás checando la noticia la noticia está para acá mi hermano del alma primero hay que trabajar después hacemos lo demás quien crees que firma la carta imagínate indicaciones fuertes donde tenemos que atacar el por qué se están cerrando los contratos de mi compadre de mis compadres de mis allegados sobre las energías ¿por qué? ¿quién crees que lo manda? a ver a ver Henry mi querido Henry lo firma pero viene también asegundado por Lord Tequila donde nos están diciendo que los ataques van a venir en conjunto en medios en la zona norte en la zona norte ¿qué crees? híjole se nos cayó el domingo lo que teníamos para el bolo mi hermano lo que teníamos para el bolo se cayó porque lo encontraron en la mansión que le habíamos prestado a Kiko y en las maletas que venían caminando lo que traía para dominguear para brindar mi hermano para brindar ya no tenemos para brindar con la secretaria yo le invito a brindar para que termine la orden mi hermano a la orden mi hermano es ¿ves? tiene que brindar tiene que brindar bueno en la zona centro el ataque va a venir directo por Lambert Botas saludos a Lambert Botas al amigazo también del alma son ataques directos que tenemos que concentrar concentrar para tumbar por realmente del porqué en la zona norte los militares volvieron a salir donde el preciso dijo que se iban realmente a sus campamentos pero ahorita la necesidad que hay de entrar en un ataque centralizado nótesela el sarcasmo nótesela expresión entraron otra vez los militares ¿por qué? se llevaron nuestro domingo lo que teníamos para trabajar pero tenemos que seguir apoyando y nos dicen ataque directo a todas las mañaneras métanle turbo voy corriendo no mi hermano no es ese turbo tenemos que meterle con el rápido y más furioso un rapidín ¿tiene armas? esas no esas no mi hermano las que estamos trayendo las que estamos las que estamos pasando del otro perdón 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 estás viendo el armamento que yo me cargo ese es mi armamento tú consiguete el tuyo mi hermano consiguete tu armamento yo tengo ¿me estás diciendo que estás dispuesto? sí no 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 ya o sea sí ¿me vas a dar limitantes? no pero ese es para mi guerra tú consiguete tu guerra somos hermanos sí entonces bueno después lo platicamos y llegamos y llegamos a un arreglo ya sabes entre nosotros mira vamos a michas mi hermano vamos a michas mi hermano por eso te estimo yo también testino mi hermano ¿qué crees? tenemos que detener también los ataques que vienen por parte del exterior y bloquearlos todos ¿te gusta mi look? ¿el del interior? mi hermano la secretaria ahorita no está realmente con la noticia pero si quieres darle la pregunta la pregunta del millón ¿qué le quieres preguntar a la secretaria? porque veo mi hermano que se te cae la baba échale mi hermano a ver ¿viene? su equipo furioso guardador ahorita es tímida mi hermano espérate espérate donde empiece a agarrar confianza mi hermano y le vamos a dar vuelo a todo el jardín ok ok trabajo tenemos hay que preguntarle a Gater que queremos saber cuántos muertitos tuvimos cuántos vamos a tener y dónde se va a presentar la primera fase que le estamos preparando mi hermano porque acuérdate que nosotros manejamos los sulfatos ese es el control que tenemos que hacer para decir que se va a presentar la primera fase en las comunidades que ganas ¿qué te parece? ¿estás de acuerdo? ok entonces seguimos con el plan viene muy muy bueno de tener a la borregada mi hermano porque a la borregada sigue no hombre es que nos sigue atacando hasta por abajo de la alfombra nos atacan por aquí por allá y llenó en la borregada es la secretaria es la secretaria mi hermano todos los de allá ¿de qué lado? pues que viene bueno pues está bueno ¿de qué lado? que es lo que necesitamos iniciar otro montaje y tú eres el maestro para hacer ese tipo de montajes una gran obra de teatro ¿qué digo? chespeed 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 se queda pendejo al lado tuyo mi hermano oretito 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 así es mi lor montajes hay que prepararles un teatro de los buenos y mi amigo el brazo pero hay que seguir generando esclavos mi hermano pero acuérdate que en la nueva era son esclavos modernos hay que darle salario prestaciones tal como nos lo indica el preciso ¿por qué? porque ahorita nos están rascando por todos lados hay que pagar hasta por existir lo que antes no habíamos hecho mi hermano lo que antes no teníamos no teníamos para despilfarrar lo que es para tener esto que tenemos un jardín para nosotros ¿pero tú? ¿pero tú? ¿cómo está? ¿cómo están? la secretaria o yo mi hermano es de tu equipo ¿no? tú has dicho que es tuya ¿no? sí pero pues nada más checando checando la forma en que se da uno la gran vida mi hermano estos cheques nos dan para vivir así ¿puedo? sí puedes pero ahorita no debes de querer entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues checar las noticias las noticias así como viene tienen la orden es tumbarlas tumbarlas generar un contraataque un contraataque aunque sepamos que dentro de esos contraataques ataquen a nuestros compadres pero sabemos pero sabemos que mira la cara de vergüenza la tenemos la tenemos ¿qué nos piden? ya no podemos ser más realmente tenemos hermano brazo tenemos que seguir escondiendo esas malas mañas no pero pues vamos a seguir trabajando ataques continuos a cada uno de los departamentos que vayan saliendo y principalmente darle al preciso en las mañanas darle al preciso en los ataques no a la secretaria mi hermano es que estás diciendo que hay este es que este perdón es que estás diciendo que ataques pues a los precisos de qué lado no a mí perdón realmente tenemos que checar y seguir trabajando porque como ya no hay chayo ya no hay chayo ya no hay chayo tenemos que seguir dando ¿qué hacemos? por la alarma que nos toca cuántos muertitos salieron cuántas carrozas se detuvieron este si se hizo tráfico en las avenidas principales oye ¿puedo traer a mi amigo giro? ¿pa' que nos ayude? ¿qué? ese es giro bancario giro económico o pesa está en el canal 3.8 mi amigo giro gómez lieva no él ya tiene chamba aparte y la chamba que a él le corresponde no pesa como la de nosotros mi hermano la de nosotros ya se catapultó a otro nivel nosotros tenemos que trabajar directamente para Henry para Lord Tequilas y para Lambert Botas y esperamos ¿quién ya para mí? no esperamos el huesito mi hermano directamente ya es más te voy a comprar tu cachito de tierra tu cachito de tierra para que ya no te corran de tu tierra para que no salgas corriendo ahora tú vas a hacer un terrateniente pero sin secretaria mi hermano tienes que crecer todavía milord montajes tienes que hacer un teatro pero de aquellos para que te ganes medio día con la secretaria ya lo voy a hacer ya lo voy a hacer pero si no sale bueno el montaje no hay nada no hay secretaria o sea que la secretaria cala por acá mi hermano mi hermano eso quiere decir que te tienes que juntar más conmigo juntos pero no revueltos así es tú eres el izquierdo y yo el derecho juntos pero no nos hablamos ¿qué? ¿me has hecho tu montaje? ya vendrá tienes que trabajar tienes que trabajar tenemos que checar cada una de las notas que vayan saliendo directamente con el doctor Gatell y con el preciso duro aunque nos estemos mordiendo la lengua mi hermano pero pues realmente ya estamos acostumbrados a eso no te sé sarcasmo ahora pues déjame decirte por ejemplo que en algunos medios ya me cambiaron el nombre ¿cuál te gusta? burbuja burbuja emperador burbuja emperador ámpula es la buena vida es la buena vida póngale como quieran que el plato lo sirvo yo ¿lo sirves tú? ¿me quedo con el plato fuerte? cada día puedes venir cuando quieras esta es tu casa quedas invitado la secretaria te va a atender como rey como tú te mereces como tú has trabajado ¿te la vas a llevar? adelante mi hermano te la lleva que te atienda bien cuando nos volvemos a ver tengo que hacer muy bueno tenemos que empezar a trabajar bien con esto porque realmente los sobres van a seguir llegando pesados pesados mi hermano pesados sabemos la forma en que tenemos que trabajar como tenemos que atacar y vamos con todo vamos a seguir trabajando vamos a darle mi hermano vamos a darle señores buenas tardes buenos días veo días Ana González brazo fue para aquellos chayoteros no se lo tomen nada en serio fue su misma cuchara lo ilógico de la lógica exacto por aquellos que saben quiénes son el payaso aquel y el mondadientes digámoslo pequeños montajes pero mientras lleguen aquí estamos para quedarles en su pero pues déjame decirle que nosotros tenemos mejor secretaria ¿me la puedo llevar? sí adelante adelante mi hermano señores renacimiento cuídense ya saben suscríbanse gracias gracias Gracias.